bienvenido raza a un nuevo videito pues acá andamos brother andamos en el kbk carnal pues el big sweat entre este infantería no se tenga furia lo que va a escudar wey viene buena armadura, que paso bien? se puso furia no voy a defender se me hace wey se me hace que no voy a defender a ver, a ver, vamos a ver 1.9 766 millones, tasco, plata, falda, mitones, copa en los dos, copa en los siete y tambor no hay buena armadura el vato pero, no se si aguanta el big sweat el chico en tom que tiene, no se si es comprada esta cuenta o no, hubiera visto una pero no se si la realizó el o que pedo, porque tiene algo parecido pero parece otra bro, la neta la neta la neta, la neta, la neta 37 segundos 92 segundos bro 92 segundos bro 93 segundos trump 93 segundosode 99 euros 91 euros amable 92... Es mucho activo, ya es muy madrugada, güey. No hay alfombro, güey. Oh, sí. Parece que no, güey. Parece que no. Ya miró el güey, no quiero reubicarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Victoria? ¡Mierda! ¡Mierda! Mántame unos cinco minutos. Bueno. Uy, 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 cuña. Y eso que vio Falange, carnal. Algo cometió, algún error. ¿Tenía líder o sí tenía líder? WTF. Está muy dura, güey. Creo que le faltó porcentaje de armadura, no, güey, no. Algo cometió. Uy, héroes, héroes. ¿Qué tal? WTF. Sabía que tenía cerca, qué güey. No, con paz que le falta porcentaje, güey. Está bien, está bien. Estoy siendo diferente, pero... Válida. Válida, güey. Necesita la T1, necesita moral. Necesita crecer si todo... No está bien, güey. Está bien, no más que no aguanta, güey. Armadura, güey. Me falta porcentaje, perdida. Toda dorada, güey. Para aguantar estos... Así como al virtuel... No, pues que pega más de mil a la verga, güey. Solo mira los putos artefactos, güey. Cansó a ver. Está jodida la cosa, compa. La hermana ahí que le pasara la clave. Si se escucharon ahorita. Hay que curar, carnal. No, hombre, ya he perdido un símbolo de... De Propagro. Uy, ya tengo pa' curar, carnal. ¿Cuánto lleva el gremio ahorita? Si apenas van 8 horas. 860 millones. Reciblo como 100 millones por hora, más o menos, el gremio. Se haría de hacer más. Pero... Creo que se pueden hacer hasta 2 billones. Ya veremos. Y eso que no nos hemos quedado en los fuertes, güey. No nos hemos quedado, brother, güey. Y pues... 3.4, carnal. Apenas le tocó la T4, bro. Apenita, güey. Está buena la traba, pero le falta más porcentaje, carnal. Yo creo que con los refuerzos, bro. Con los refuerzos no fue regresado nada, güey. Nada, güey. Nadie quiso ponerse furia de ese gremio. La neta. Este es el gremio, güey. Este es el gremio, güey. Sí, no. Ah, esto se pone furia, güey. Por eso pagó las consecuencias. Nadie le ayudó. que se andan peleando todo pues yo no estoy teniendo lo fuerte todo eso no estoy asumiendo en los rallies los rallies de los fuertes sí pero ya fuertes dejaron ahí ese punto no porque tengo otras cuentas que me puedo estar cuidando ahí para estar quieto ok que pasa con este ganando el sol mierda a la verga un libro pongando machín bro a la verga no lo hizo mierda cuidado carnal me puedo a la verga con estos vatos bambam 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 ya está seriado la verga pero hayan variado varios así bueno la meta espero que me guste el video saberlo adiós también